Aquí, aquí, estoy aquí Aquí, aquí, tócame aquí No busques otra mierda que ande por ahí Carne madura y con betas para ti Tengo el wiggle justo para derretir Wiggle, 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 se menea así Está limpio, pero vas a repetir Lo tienes todo y no quieres compartir De aquí te vas, hay sucio, no te voy a mentir Ponte un babero, chúpate los dedos Mamá, lo siento, pero soy así A ti te gusta el vicio tanto como a mí No me da vergüenza, yo he nacido así No me da vergüenza, lo que digo aquí Tú me da vergüenza, yo he nacido así Tú me da vergüenza Literal, animal, estoy muy mal Verme y no probarme, se te da fatal Mis ojos y mi booty, un arma letal Te mata como botas y me hace saltar Lo sirvo fuerte y lento, listo pa' untar No me pongas digno, para empujar Mi poesía es casi, es para ti un imán El cuerpo de una diosa, hecho para gozar Tú me da vergüenza, yo he nacido así Tú me da vergüenza, lo que digo aquí Tú me da vergüenza, yo he nacido así Tú me da vergüenza Ayer me puso un botón De encendida, llamado a la acción Me pone en un juguetón Creada en el cielo, no pido perdón Es una autopista Un viaje prohibido, tu mala salida Como mantequilla Yo vine a gozármelo toda la vida Gracias.